Música Música Papá Música Música Pavamuelsa Estamos celebrando el Día de la Persona con Discapacidad y la Semana de la Educación Inclusiva, lo que ya está instaurado hace muchísimos años, el 16 de octubre de todos los años. La empresa agroindustrial siempre se identifica con nosotros, la institución educativa, lo cual, bueno, hice gestión ante la empresa pidiendo la donación de una torta para hoy día la fecha programada, la fiesta infantil. Siempre agradecida con las personas que se identifican con nosotros, siempre agradecida con Dios para que lo bendiga cada día. Y creo que no es la primera ni la última vez que nos van a colaborar y esperamos, ¿no? Ya se acerca también la Navidad del Niño y estamos aptos a aceptar cualquier colaboración. Muchas gracias a cada uno de los representantes directivos de esta empresa por la solidaridad con nuestros niños y siempre las puertas abiertas de la institución para ellos. Gracias. Gracias. Y que si el rato y yo nada más fuerte, ¿quién en su casa tiene cama? Punto, 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 va ganando. ¿Quién en su casa tiene, a ver, perro? Punto, 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 punto.